Padme es un recurso de acceso libre en internet. Tenemos varias opciones para poder entrar en el portal. Como es un recurso de acceso libre desde cualquier navegador, cualquier buscador, introducimos el término Padme y accedemos directamente a la página y a la interfaz de Padme. También podemos acceder desde la biblioteca Complutense. Desde Cisne, Buscar más, Bases de datos, introducimos el término Padme y aparece un listado de registro al final Padme y acceso al recurso a la misma interfaz. Otra opción es la biblioteca de psicología de la Universidad Complutense. Tenemos un acceso en base de datos, que es una página con las principales bases de datos del área de psicología, logopedia y biomedicina. Si avanzamos, tenemos al final el registro Padme con el acceso al recurso y accedemos directamente a la misma interfaz del portal Padme. Nosotros en los cursos de la biblioteca siempre utilizaremos este enlace en base de datos de la biblioteca de psicología. ¡Gracias! ¡Gracias!